Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a ver hoy día la Organización Política Nacional. Recuerden que estamos avanzando en historia a pasos agigantados, por lo tanto, ustedes van a tener que leer, ver algunos videos para ir complementando las materias que estamos pasando. Vamos a comenzar. Recuerden, realizando un repaso de la clase pasada, siempre es importante ir uniendo con la clase pasada, ya que son procesos históricos que se sustentan en antecedentes, hitos importantes, etc. Entonces, lo que vimos la semana pasada se relacionó con los antecedentes externos e internos de la independencia de Chile. Hablamos de los procesos de ilustración en torno a esta filosofía, a este movimiento intelectual. Hablamos de la revolución francesa y de la revolución de la independencia de Estados Unidos, que calan profundamente en los antecedentes de la independencia. Y como antecedentes internos, hablamos de la situación de los criollos y de la construcción de una identidad local. Las distintas etapas de la independencia eran patria vieja, reconquista y patria nueva, cada una caracterizada por una batalla en específico, pero que finalmente el propósito era construir una nación independiente al imperio español. Hablamos de símbolos relevantes que se construyeron. Por ejemplo, tenemos ahí la fotografía de la aurora de Chile. La biblioteca nacional, el Instituto Nacional y también un paso relevante, importante, era la libertad de vientre para posteriormente abolir la esclavitud en nuestro país. También establecimos continuidades de cambios, continuidades importantes referidas a la estratificación social y a la dependencia económica también. Y como cambios tenemos la organización política interna, la autodeterminación que tiene nuestro territorio, que comienza a tener nuestro territorio. Hoy día vamos a ver la organización política nacional identificar los principales procesos de configuración del territorio de Chile en tiempos de la independencia y a lo largo del siglo XIX, describir aspectos del proceso de modernización económica en el paso al siglo XX. El primer punto lo vamos a nombrar y vamos a realizar otras grabaciones para poder verlo. ¿Cómo empiezo esta clase? Bueno, preguntándome que después de la independencia, la pregunta que surge en los intelectuales y la gente que estaba gobernando el país es qué tipo de nación y qué tipo de estado queremos. Y para eso van a surgir dos grandes grupos. Un grupo van a ser los liberales, que se van a denominar pipiolos, y los siguientes grupos se van a denominar conservadores o pelucones. Estos nombres, pipiolos y pelucones, hacen referencia a la revolución francesa. Y estos dos bandos se van a enfrentar y cada uno va a tener una idea relacionada con cómo quiere que sea la economía, la política, la iglesia también, la religión. Entonces se va a asumir un corto periodo de inestabilidad política posterior a la independencia de Chile, donde van a ser periodos cortos y de gran inestabilidad en todo sentido. Se caracteriza este periodo pos-independencia por tener, se llama también este periodo como periodo de anarquía. A mí no me gusta denominarlo porque es más bien un periodo de inestabilidad política y económica. Donde se suceden tres grandes constituciones que no tienen finalmente largo alcance. Tenemos una constitución moralista de 1823, leyes federales de 1826, donde se establece un estado federal, y una constitución liberal en 1828. ¿Ya? Estas tres constituciones, yo no quiero que se aprendan nuevamente en específico qué es lo que dicen, sino que cada una, y como lo dice su nombre, ustedes lo pueden identificar solo por su nombre, van a representar o una idea de los conservadores o de los liberales. Sin embargo, este enfrentamiento se va a resolver violentamente en las armas en un enfrentamiento que va a terminar con la batalla del Ircay de 1830. Ya esta guerra civil que se genera en nuestro país. De 1830, ¿dónde van a salir victoriosos? ¿Adivinen quiénes? Salen victoriosos finalmente de esta batalla. Serán los conservadores. ¿Y quiénes son los conservadores? Bueno, va a estar representado finalmente por este gran personaje, que es Diego Portales. Diego Portales no fue nunca presidente, pero se considera que siempre gobernó porque finalmente es como un gran asesor de este periodo conservador. Se establece este periodo que se caracteriza principalmente por conformar una de las primeras constituciones que va a ser la base de las constituciones que nosotros hemos tenido, que es la constitución de 1833. Esta constitución es súper importante porque va a dar inicio, entonces, como le digo, a esta estabilidad política y económica en nuestro país y va a sentar las bases para los lineamientos de cómo se va a desarrollar Chile en los próximos años, en los próximos decenios. Pero va a estar caracterizado este periodo por ser una constitución y un periodo autoritario centralizado. Y va a tener como eje central la propuesta de establecer un orden social. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, yo les había mencionado, que se mantiene esta estructura social donde para la organización política este desarrollo del bajo pueblo estaba muy desordenado. Entonces, había que ordenarlo. De hecho, es en este periodo, en el periodo de Diego Portales, donde, por ejemplo, se van a crear cárceles ambulantes. Y si se pillaba gente que no estaba trabajando o que estaba en las calles andando sin demostrar que estaba trabajando, ¿no es cierto?, los tomaban y los llevaban a cárceles ambulantes, tenían que trabajar obligatoriamente, etcétera. Entonces, era un gobierno muy autoritario con el propósito de organizar esta nación. ¿Ya? Se caracteriza esta constitución de 1833 por ser centralista, como dije, centralista. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por ser presidencialista. Cuando yo hablo de presidencialismo, voy a hablar de que el presidente va a ser la figura más relevante en oposición al Congreso. ¿Ya? Luego vamos a ver el periodo parlamentario. Y se va a caracterizar también por ser gobiernos de decenios. Entonces, van a ser gobiernos que duran cinco años, pero que pueden ser reelegios los presidentes y, por lo tanto, terminan siendo diez años. Este, era muy cuestionado, obviamente, este tipo de gobierno. Y hasta el día de hoy hay historiadores que hablan de que a partir de esta configuración, de esta constitución, tenemos un régimen muy autoritarista en nuestro país. Y así sucesivamente en las tres constituciones que siguen, que es la de 1925 y la de 1980, que es en el proceso de dictadura militar. ¿Cuáles eran los objetivos también de esta constitución, de este orden conservador? Bueno, restablecer el orden, como les mencioné, y crea una guardia civil. Todavía no tenemos los cuerpos de carabineros, sino que va a crear una guardia, como una seguridad ciudadana, por ejemplo, digámoslos así, que van a ser quienes van a estar los encargados, entonces, de regular el desorden, estas chinganas que se realizaban también en el sector más popular. Se va a, tiene el objetivo de estabilizar la economía. Recuerden que una de las consecuencias de la independencia era la deuda externa, la deuda que se había obtenido y la baja en la economía. Entonces, hay una reducción del gasto público, reformas tributarias, se crean los almacenes en Valparaíso, que es la fotografía que está acá, donde se dejan las cosas ahí para distribuirlas al país o para enviarlas hacia afuera. Y hay un impulso a la inmigración europea principalmente, pero también como elemento principal o elemental, no sé si principal, como complementario a todo lo que estamos diciendo, es la configuración de una soberanía nacional, el propósito entonces de incluir distintos territorios, como el Estrecho de Magallanes y la zona de Yanquihue y Valdivia. Por eso es la importancia entonces del impulso a la inmigración para poder conformar y poblar todos estos sectores. Recuerden que uno de los objetivos trascendentales en nuestro país sobre todo es que era la característica esencial de que nosotros teníamos otro reino aparte. ¿Recuerdan el otro reino que estaba en el territorio chileno antes de la independencia? Este reino sí, yo sé que lo saben, solo que probablemente no sabían que los españoles le denominaban reino. Pero es algo que conocemos la mayoría de las personas, que es el reino de los indios, que le llamaban, pero era esta autonomía que tenían los mapuches en el territorio que hoy día es Chile. Por lo tanto, con la conformación de la soberanía nacional, se vuelve esencial adoptar este territorio del pueblo mapuche y que luego vamos a ver que se realiza a través de una serie de políticas violentas para adquirir este territorio e incorporarlo a la soberanía nacional. Yo sé que voy súper rápido, pero vamos a intentar resolver los aspectos más generales de este proceso de organización política. Vayan colocando preguntas, si tienen, lo importante es que puedan comprender lo que estoy hablando y detenernos. Entonces, estos periodos políticos, nosotros podemos analizar esta organización desde la economía, desde la política, desde la sociedad. Entonces, yo les quiero mostrar, en términos generales, el tránsito político de cómo se van a llamar las repúblicas desde el periodo conservador. Esto no es que esté desordenado a propósito, esto está desordenado porque no son cambios tan de un día para otro, sino que van a ser procesos, como les mencionaba, que se van a ir adoptando. Si bien hay hitos relevantes, pero van a ir surgiendo preguntas, enfrentamientos, etc. Entonces, tenemos el periodo conservador, que es el primero, donde Diego Portales es relevante. El periodo liberal, el periodo parlamentario, donde el parlamento va a tener un rol trascendental, va a tener un rol importante en la organización del país. Ahí puse a Balmaceda, pero lo debía haber puesto anteriormente. Y el periodo presidencialista, que es el periodo que se inicia con Alessandri, pero que hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de continuidades o cambios en torno a la economía pos-independencia de Chile en el siglo XIX, desde 1850, algo así, tenemos que entender entonces que en Europa se estaba viviendo en los procesos de industrialización, donde tenía gran importancia y había un paradigma relevante en torno al desarrollo del capitalismo. Uno de los principales autores que escriben sobre esto, ideólogos, es Adam Smith. Entonces, para la producción, para obtener mayores materias primas y también para poder vender los productos que se estaban desarrollando en las fábricas, como este, porque ya no se desarrollaba un chaleco, sino que se desarrollaban miles de chalecos. Y yo necesitaba, por lo tanto, vender esos chalecos y a su vez obtener materias primas. Por lo tanto, América se vuelve un mercado nuevo y un mercado trascendental y que va a tener gran importancia porque Chile va a asumir entonces y se va a insertar en esta economía capitalista. Y esta economía capitalista la vamos a denominar economía hacia afuera porque es como una apertura, ya cuando yo digo que se cierran las puertas, es cuando, por ejemplo, no permito que entren cosas de afuera, fomento la industria nacional o coloco muchos intereses para que entren cosas de afuera. En cambio, una economía mirando hacia afuera, no coloco muchos impuestos para que entren o salgan. No tengo industria al interior. Y fomento, entonces, los productos que vienen de afuera. Esta economía hacia afuera se va a destacar, entonces, la participación de capitales extranjeros, ingleses, estadounidenses, principalmente. Entonces, vamos a tener importación de bienes manufacturados y de industria y también vamos a tener, entonces, a su vez, exportación de materias primas. Recuerden que exportar es sacar hacia afuera e importar es comprar, entrar. ¿Y qué vamos a exportar en esa época? Bueno, en esa época, principalmente, vamos a exportar minería, carbón, cobre, salitre, trigo, desde la agricultura trigo, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un gran proceso de, esto sí, yo estoy segura que lo han escuchado, que es el ciclo salitrero. Y el ciclo salitrero se caracteriza, entonces, por una intensificación de crecimiento hacia afuera, que ya lo habíamos nombrado, un aumento en la inversión extranjera. Y esta inversión va a repercutir en un aumento también en los recursos fiscales, que, a su vez, repercute en el desarrollo de la cultura y de la sociedad. Los yacimientos salitreros tienen un ciclo de apogeo entre 1870 y 1910. Estas viviendas están apartadas de las ciudades, forman verdaderas ciudades o oficinas salitreras o company towns, que son ciudades de compañía, ¿no es cierto? A través de estos espacios se van a gestar verdaderas relaciones sociales jerarquizadas enormemente, donde, por ejemplo, acá en esta fotografía nosotros vamos a ver que va a ser la misma empresa que les va a poner habitaciones obreras. Va a existir lo que denominamos la pulpería. No sé si alguno de ustedes que está ahí, Marianela Francisco, Natalie, Rosa, Maribel, Paola, Jocelyn o Paulette o Ana, vieron la teleserie Pampa Ilusión. A ver si la vieron. Bueno, si es que la vieron, esto les va a ser muy familiar, porque esa teleserie manifestaba muy bien lo que era una company towns, donde había la pulpería, donde también me acuerdo que había, por ejemplo, el capataz. Sí, ahí me están poniendo que la vieron. Excelente. Ya, piensen en esa imagen. Esa teleserie está muy bien hecha y tiene rasgo, obviamente, tiene rasgo de teleserie, de drama amoroso, pero también tiene elementos súper importantes, porque a través de esto podemos aprender cómo se vivía en La Pampa. Que era muy jerarquizado. Había un inglés, de hecho, el dueño de La Pampa, recuerden. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un inglés. Y eso muestra, entonces, que todos los dueños, la mayoría de los dueños eran extranjeros. Y tenemos explotaciones extranjeras, principalmente ingleses, donde uno del rey del salitre es John Thomas North. Sin embargo, tenemos una sociedad sumamente estratificada. Tenemos una oligarquía relevante. Esta oligarquía va a estar mirando principalmente a Europa. Va a ser una oligarquía que cree que Europa es una raza superior. Por lo tanto, va a haber un afrancesamiento. Tenemos el aumento de los sectores y clase media, porque al recibir impuestos, el Estado, a pesar de que los impuestos eran muy bajos, muy bajitos, porque recuerden que estamos en una economía hacia afuera, al recibir estos impuestos, igual el Estado ganó mucha plata. Mucha, mucha, mucha plata. Y pudo, entonces, aumentar los sectores medios, los trabajadores públicos y los sectores del ejército. Y también tenemos los sectores populares, que van a ser los mineros, los peones, la gente que vive en el campo, etcétera. Entonces, como yo les mencionaba, a pesar de que en esa época estábamos viviendo una economía hacia afuera, tenemos entonces gran aumento de dinero a través de los impuestos. Esto se va a ver reflejado en altas construcciones, en desarrollo de las construcciones, obras públicas, en el impulso a la educación y en nuevas instituciones, por ejemplo, financieras. Tenemos construcciones, el barrio Concha y Toro. Si ustedes los visitan, el barrio Concha y Toro es un barrio donde vivían las familias oligarcas y estaba como de moda vivir ahí. Por lo tanto, son grandes casonas, muy hermosas, y que tienen un sesgo, si ustedes se dan cuenta, a Europa, como que están mirando siempre a Europa. La estación Mapocho se crea el primer ferrocarril gracias a inversionistas extranjeros desde Caldera a Copiapó para poder entonces exportar en la minería. Se crea la ley de instrucción primaria donde empiezan a construirse nuevos colegios y nuevas instituciones como el Banco de Chile y la Bolsa de Valparaíso y de Santiago. Sin embargo, tenemos crisis políticas y económicas. La crisis económica va a repercutir y tiene principalmente que ver con la crisis en torno al salitre, que era el principal ingreso de Chile. ¿Por qué? Primero por la creación del salitre sintético que se gesta en la Primera Guerra Mundial y segundo por la crisis económica de Estados Unidos de 1929, que es la bolsa, la caída de la bolsa. Entonces, a partir de estos dos procesos cae la venta de salitre y por lo tanto tenemos una enorme crisis económica en nuestro país, una de las más importantes de nuestro país, si no la más importante. Y en la política también tenemos crisis de gobernabilidad, donde estos parlamentarios, estos oligarcas, estaban solamente gobernando para ellos. Estaba lo que estaba, se estaba viviendo en los sectores populares la cuestión social, que también vamos a hacer un video de eso para poder explicarlo mejor, y una enorme ineficiencia política donde no se aprobaban leyes que favorecían a los sectores populares, a los trabajadores. Y acá yo les pongo un extracto, entonces, de una representación de una persona que ve qué es lo que se estaba viviendo en la pampa y dice, por ejemplo, los intocables. Domina entre los administradores de la pampa el sentido de la economía, motivo por el cual los sueldos son rebajados, los salarios reducidos y los días de trabajo mermados. Nadie puede protestar allá, señor intendente, porque el pueblo se le mantiene la más irritante sumisión. ¿Cómo se vive en la pampa? Atilano Orestegui. Recuerden que en la prueba que ustedes van a tener, van a tener harto texto. Y a partir del texto, ustedes tienen que inferir distintas cosas y relacionarlo con la materia. Entonces, a través de este texto, yo primero puedo leer de que la pampa es un lugar importante en torno a la economía chilena. Segundo, en la pampa no hay mucho control social, o sea, control laboral. La cuestión social tiene que ver, entonces, con baja protección laboral, bajos salarios, pobreza, falta de educación, y que van a desencadenar una serie de protestas y una de las más conocidas que tenemos en nuestro país y que termina, entonces, con la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Ya. Para eso, hay muchos videos y canciones. Recuerden que está la cantata de Santa María donde hay una descripción de qué fue lo que ocurrió que también pueden escuchar. Entonces, lo importante de la historia es que pueden visitar barrios, ver monumentos, pueden escuchar música que van a ir diciendo cosas respecto de nuestra propia historia. Y yo creo que eso es lo más entretenido de la historia, que nunca está ajena a nosotros la historia de Chile, sino que se manifiesta en lo que estamos haciendo, en lo que escuchamos, en lo que vemos, etcétera. Por lo tanto, yo lo que puedo también incidir de ahí, vuelvo, qué significa que al pueblo se le mantiene la más irritante sumisión. Puedo hacer interpretaciones de esa frase, por ejemplo, por ejemplo, que se está desprotegiendo a la población. Con lo que yo sé, obviamente, la oligarquía y el parlamento no está haciendo su trabajo y se van a desarrollar también muchas organizaciones sociales, populares y católicas que van a ir en busca de ayuda, de colaborar a esta gran ineficiencia que existía en nuestro país. y no sé cómo estamos de tiempo, si me pueden escribir preguntas, por favor, escriban porque estoy avanzando muy rápido y sé que tienen muchas preguntas. Colóquenme algunas que tengan y mientras tanto, yo voy a esperar sus preguntas, mientras tanto, yo les voy a explicar, lo que les mencionaba acá, lo que les ponía en esta diapositiva era que el efecto del ciclo salitrero nosotros lo podemos analizar desde aspectos económicos, políticos y sociales, económicos relacionados con el capitalismo y con nuestro rol de exportar materias primas principalmente y no producir industria, en torno a lo político, porque gobernaba el sistema parlamentario que era bastante ineficiente y que solo iba en busca de su riqueza y en torno a lo social que era la cuestión social y las organizaciones que se estaba desarrollando al interior de los trabajadores. Paula habla de los sindicatos, va a ser en esta época donde se van a comenzar a politizar los trabajadores, van a comenzar a llegar principalmente las ideas anarquistas de Europa a nuestro país y a partir de estas ideas anarquistas principalmente, obviamente después va a haber un desarrollo de las ideas marxistas, pero principalmente surge como ideas anarquistas los sindicatos, las mutuales y posteriormente las mancomunales. Entonces, los sindicatos tienen un rol trascendental importante en torno a la demanda de las ineficiencias que existían en el mundo laboral. Muy bien ahí con el aporte de los sindicatos. Y nuevamente yo les coloco recomendaciones. Tenemos los videos de postales del Bicentenario que los pueden ver en YouTube que se transmitió para el Bicentenario en televisión y que están liberados en YouTube. y también tenemos videos que es nuestro siglo de TVN donde comienzan a hablar desde el siglo XX en adelante, ya desde 1900 en adelante. Y también, sobre todo para el siglo salitrero, está la película Subterra que está basada en el libro de Valdomero Lillo que conocemos muy importante, Subterra y Subsole. Entonces, tenemos hartos recursos audiovisuales, hartos recursos musical, bibliográfico, etcétera. ¿Alguna duda, consulta que tengan opinión de la clase que quieran relevar, por ejemplo, la importancia de los sindicatos? Nos queda todavía un ratito. Sé que avancé muy, muy, muy rápido, pero por eso necesitamos que ustedes también trabajen en ver todos estos videos. Mientras, a mí me gusta ver videos, por ejemplo, mientras cocinamos, podemos estar escuchando, ¿no es cierto? Sobre todo las mujeres que hacemos como tres cosas al mismo tiempo. Bueno, y para finalizar también, lo que se me había quedado un poco en el aire era esta conformación, voy a volver atrás. Espérenme, esto. Cuando yo hablo de soberanía nacional, para profundizar entonces, quiero hablar de estos procesos que tienen que ver cómo se van conformando nuevas naciones, nuevos estados, los límites entre los estados no están muy claros, ¿ya? Porque era todo, recuerden que antes era todo perteneciente a España. Entonces, no sabíamos muy bien dónde terminaba Argentina, dónde comenzaba Perú, etcétera. Y va a ser también en este proceso, en este contexto de organización de la nación, dónde se van a desarrollar la guerra, por ejemplo, la guerra contra España, que ahí la covadonga va a ser lo que nosotros más vamos a conocer de la guerra contra España, la guerra contra la confederación Perú-Boliviana y la guerra del Pacífico, pero también la ocupación de la Araucanía, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, que antiguamente se llamaba la pacificación de la Araucanía, pero que sabemos que el concepto de pacificación no se relaciona y no tiene nada que ver con lo que pasó, porque fue un ejercicio muy muy violento, ¿ya? Insisto, para eso vean los videos que yo les mencioné, están muy bien explicados, algo habrán hecho, hace un episodio muy bueno de la ocupación de la Araucanía, por lo tanto, nos vemos la próxima clase, anoten todas las dudas que tengan, siempre, y nos vemos el próximo sábado, que estén muy bien, saludos a todos por allá, a todos los chicos que vinieron, hoy día vinieron hartos, así que nos vemos, que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!